Un poco más, resiste por favor, bala a la frente no es ninguna solución Y para nadie sorpresa que te sientas así, la desperdida que duele cuando tú no estás aquí Te arrepentirás, pisa bien firme el suelo, te arrepentirás antes de dar un paso más Te arrepentirás, pisa bien firme el suelo, te arrepentirás antes de dar un paso más Mira de cerca, fíjate donde empieza el aro de esperanza metido en tu cabeza Te arrepentirás, pisa bien firme el suelo, te arrepentirás antes de dar un paso más Te arrepentirás, pisa bien firme el suelo, te arrepentirás antes de dar un paso más Te arrepentirás Te arrepentirás Un poco más